Hola, ¿qué tal? De parte de Vera, la reina del despecho, un saludo muy especial para Sammy, el ángel de la canción. Quiero decirte que lucha por tus sueños. Siempre encontraremos piedras en el camino, dificultades, pero hay que seguir adelante, porque los sueños, te lo digo yo, se hacen realidad.